Alice Raon, la balada de Frida Kahlo, 1956-1966, Museo de Arte Moderno. Alice Marie Yvon Philippot nació el 8 de junio de 1904 en el pequeño pueblo de Jeunesse, Ouillou, Francia. Durante su juventud, su actividad artística se enfocó en la poesía. Apoyada por André Breton, publicó su primer poemario en 1936, titulado Amém la Terre, a través de ediciones surrealistas y cuya portada fue realizada por Yves Tanguy. En 1938 publicó su segundo poemario, Sablí et Couché, ilustrado por Jean Miró. Raon realizó diversos viajes por distintas partes del mundo que influenciaron su obra de manera muy importante. Uno de ellos fue su visita a las altamira en Cantabria, España. En las pinturas rupestres descubrió el sentido de la pintura como una forma de expresión ritual y mágica. En 1939, antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, se embarcó en un viaje con su esposo, el pintor Wolfgang Palen, y la fotógrafa Eva Sulzer por varias partes del norte de América, específicamente Alaska y la costa de Canadá. Esta travesía le permitió continuar estudiando las culturas indígenas y precolombinas, así como su arte totémico y sus lenguajes simbólicos y espirituales. Al comenzar la guerra y sin poder regresar a Europa, Raon Palen y Sulzer viajan a México invitadas por Frida Kahlo. Las artistas se habían conocido años antes en París, cuando invitada por André Breton, Kahlo expuso en la capital francesa. Las dos pintoras entablaron una gran amistad en la que en primera instancia se identificaron por el hecho en que Raon también tenía problemas físicos desde su infancia, causados por una serie de accidentes, además de un embarazo fallido en su juventud. El exilio a México significó un cambio importante en los intereses artísticos de Alice Raon, ya que será aquí donde comenzará a pintar. Su obra pasó de la poesía escrita a la poesía visual. Raon, Palen y Sulzer se convirtieron en parte del grupo de artistas y escritores extranjeros establecidos en la Ciudad de México, quienes impulsaron el movimiento surrealista y la voluntad de la experimentación plástica de las vanguardias europeas. En 1940 se llevó a cabo la Exposición Internacional del Surrealismo en México, organizada por César Moro, André Breton y Wolfgang Palen. Raon participó junto a personajes como Leonora Carrington, Remedios Varo, Frida Kahlo, Diego Rivera, Manuel Álvarez Bravo y Carlos Mérida. En 1941 la artista publicó su último poemario, Animal Negro, en la revista Dean, publicación fundada por su esposo y que buscaba ser un contrapunto contra el surrealismo de Breton. La obra de Alice Raon, influenciada por artistas como Paul Klee, Joan Miró y el propio Palen, se caracteriza por su experimentación con materiales como por ejemplo el uso de la arena para darle textura a sus cuadros. A través del color y la luz, David da rituales y ensoñaciones ancestrales en las que condensa sus intereses en la cultura popular mexicana, los paisajes, las leyendas, los animales, la naturaleza y la estética de las pinturas rupestres. En este sentido, la balada de Frida Kahlo está inspirada por dos recuerdos de su vida. El primero, un paseo que hizo por la plaza de Coyoacán en compañía de Kahlo y el segundo, una procesión típica oaxaqueña que ella y Palen atestiguaron en uno de sus tantos viajes. En esta obra podemos ver un paisaje nocturno o como ella lo describía, México como un pez volador en el espacio. Al observar de cerca, se distingue una especie de desfilo o fiesta popular de un típico pueblo en México, entre animales que se mimetizan con la arquitectura, figuras abstractas sin forma clara y trazos que parecen como de una pintura rupestre, una rueda a la fortuna y una pirámide se hacen visibles. Al frente de la procesión, los personajes llevan papalotes. La fila se va haciendo cada vez más pequeña y lejana y al seguirla es posible distinguir una frase en francés que dice Frida con ojos de golondrina. Alice Raon falleció en septiembre de 1987 a los 83 años en la Ciudad de México. Gobierno de México